un saludo especial para toda la comunidad barna quisiera inicialmente pues dar las gracias por este espacio de participación a raíz de la pandemia del COVID-19 y que me den esta oportunidad de compartir algunas de mis reflexiones con todos ustedes y con toda la comunidad de verdad que cuando pensé y me invitaron lo primero en lo que yo ubique fue a todos los profesionales de recursos humanos y quiero realmente hacer un merecido homenaje a todos mis colegas porque han mostrado una excelente labor durante estos momentos de alta incertidumbre no ha habido uno con el que no haya hablado que no haya estado dedicado día a día a buscar soluciones oportunas para poder apoyar a la gerencia en lo que es estos momentos tan difíciles y si bien es cierto que esto es un evento que nos impactó de forma sorpresiva no podemos dejar de reconocer que el mismo es un eslabón más en la cadena de situaciones ya advertidas sobre la necesidad de cambios en la forma de encarar el trabajo y lo sabemos tenemos mucho tiempo en diferentes foros hablando de este tema discusiones sobre cómo cambios en el entorno laboral se adecinan producto de la cuarta revolución industrial marcada por globalización retos de competir en mercados internacionales predominio de la tecnología cambios en las habilidades y competencias que van a ser requeridas por nuestros talentos flexibilidad laboral para conciliar vida trabajo son conceptos que no son nuevos para nosotros como profesionales del área parece sin embargo que veíamos todas estas prácticas desde una ventana un poco lejana y hablábamos incluso de prácticas en otros países mucho más desarrollados pero todavía muy distantes en nuestro país en los últimos días hemos participado múltiples eventos de por webinar y ahí lo que se destaca mucho son todas las limitaciones que están presentes en nuestro país para poder avanzar en este sentido sin embargo yo quiero rescatar la idea de la oportunidad para encontrar soluciones muy por encima de los obstáculos como lo hemos mostrado ahora muchas limitaciones pero al momento que tuvimos que buscar respuestas oportunas innovadoras logramos superar esos obstáculos y entregar un resultado bastante favorable para nuestros líderes y justamente en este sentido va mi reflexión históricamente los líderes de recursos humanos siempre hemos buscado espacios para ser escuchados desde una perspectiva diferente siempre pensamos que se nos ve como administradores de gestión y nosotros queremos convertirnos más en consultores en consejeros estratégicos en temas de talento humano yo considero que en este momento ya nos están dando la oportunidad de jugar ese rol un rol más activo en un proceso de acompañamiento a los líderes en el entendimiento de esta nueva situación desconocida para muchos en la identificación de aspectos importantes que han servido para apalancar y motorizar lo que en este momento hemos querido transformar y para empezar ahora adaptar nuestros nuevos retos que ya no los vemos tan lejanos ya están presentes ahora es clave preguntarnos qué sigue qué actitud debemos asumir en este momento para poder continuar dando las respuestas que nuestros líderes necesitan cómo mantener esta proactividad cómo aprovechar este impulso y tomar espacios dentro de los procesos de decisiones estratégicas para afrontar los cambios que nos demanda ahora el entorno y por eso es que quiero ahora pues compartir algunas recomendaciones para poder reflexionar sobre estas diferentes alternativas voy a segmentar el proceso de intervención del profesional de recursos humanos en tres planos vamos a empezar por cómo debe ser el comportamiento del profesional de recursos humanos en un plano estratégico es un hecho común que en este momento la mayoría de las empresas deben estar enfrentando un proceso de rediseño de sus planes sus estrategias de negocio para poder hacer estimaciones de cara al impacto de esta pandemia siendo clave la participación del responsable de recursos humanos para poder aportar un poco de objetividad en este proceso probablemente la excesiva presión que tienen nuestros líderes nos va a llegar a definir metas financieras metas de productividad objetivos un poco sobreestimados bajo la presión por lo tanto nosotros como líderes de recursos humanos aquí debemos echar mano a una de las herramientas claves que siempre nos recomendaba peter senge y es el enfoque sistémico recordar a nuestros líderes que en el corto plazo cualquier toma de decisiones que no contemple los diferentes elementos estructurales del cambio y que se vea un poco más a largo plazo puede tener a futuro consecuencias devastadoras entonces en este momento los profesionales de recursos humanos debemos de aportar mayor objetividad al diagnóstico tanto con datos y hechos de las capacidades que tiene la organización en este momento para poder clarificarle a los ejecutivos y líderes cuál es la situación actual sobre la que vamos a trabajar y luego poder dimensionar de una mejor manera la situación objetivo o los retos bajo los cuales nosotros vamos a trabajar en un plan de transición y es un poco en donde nosotros vamos a tomar ya un rol más activo cómo acompañarlos en ese proceso de transición por lo tanto bajo esas perspectivas sistémicas que nosotros podemos traer a la mesa con datos y hechos vamos a poder digo yo es como afinar el lente es como permitir que los ejecutivos cuando coloquen ideas sobre la mesa nosotros podamos rebatir con argumento la factibilidad o no como estos elementos pueden ser aceleradores o desaceleradores de cada los nuevos retos que la organización demanda y recordar que aunque hay metas financieras y metas duras pues a través de la gente que lo vamos a lograr y a veces decisiones de corto plazo que pueden parecer muy factibles y favorecedoras pudieran a largo plazo nuevamente insisto tener unas consecuencias contrarias entonces el objetivo de este ejercicio y de la participación de nosotros en este tipo de ejercicios estratégicos es construir ese puente entre la situación actual y la futura para apoyar a la organización en el manejo de esa transición ahora bien una vez definidas estas metas una vez hecho este ejercicio de reflexión estratégica nos viene ahora un plano táctico cómo vamos a este compromiso a desplegarlo hacia el resto de nuestros empleados cómo bajar estas nuevas objetivos cómo comunicar estas nuevas metas y retos y sabemos y nuevamente más echando mano a nuestros conceptos ya aprendidos de que es determinante los indicadores si de este ejercicio no podemos sacar una lista manejable de indicadores de metas que puedan dimensionar la magnitud de ese cambio difícilmente podremos comunicar esto a los empleados y esto parecería algo muy dicho algo muy obvio sin embargo sabemos nosotros como profesionales que en la definición de los indicadores se cometen grandes errores y lo que no se logra medir de una manera adecuada pues finalmente no se logra manejar ni se logra poder monitorear si vamos en la dirección correcta aquí también tenemos que introducir algunos indicadores que no solamente son de orden cuántico financiero productividad recordemos que estamos hablando de un cambio de cultura de cambio de conducta en los empleados cómo medir esos avances en las conductas cómo medir nuevas prácticas instaladas en una cultura que queremos de cara a lo que es este cambio del entorno sea distinta por ejemplo hablamos de teletrabajo cómo vamos a medir ese indicador qué áreas de la organización pueden ir a teletrabajo qué porcentaje de posiciones ya están en teletrabajo puede ser un indicador cómo medir la incorporación de nuevas habilidades técnicas a través de una capacitación más continua con modalidades de entrenamiento totalmente diferentes de qué hablamos hablamos de completar perfiles de destramiento para estos nuevos roles qué porcentaje de roles ya tienen los perfiles totalmente descritos qué porcentaje de perfiles ya están instalados en plataformas digitales para que nuestros empleados puedan de una forma independiente ir asumiendo la responsabilidad de su desarrollo que también es otro cambio cultural no es responsabilidad de la empresa que el empleado instale nuevas habilidades la empresa debe poner a disposición del empleado las plataformas para que el empleado pueda asumir la responsabilidad por su propio desarrollo estas cosas hay que medirlas a la par de indicadores financieros para poder ir mostrando a la alta gerencia cómo vamos avanzando en los cambios culturales y habilidades que se requieren ahora apoyar a los líderes en esta en esta forma de transmitir el mensaje también es un elemento clave no solamente describimos los objetivos los indicadores conceptualizamos ahora los líderes de capa media les toca transformar y mover a la organización y aquí hay un elemento muy muy importante el cual el profesional de recursos humanos y experto manejo de conducta va a jugar un rol predominante y es un poco ese próximo paso de nuestra intervención con frecuencia el líder tiene la mejor intención de apoyar la transición de generar ese compromiso con los objetivos pero no posee las herramientas para poder traducir estos sentimientos en acciones ya mucho más efectivas de cara a los empleados aquí nosotros como herramientas podemos identificar muchas sutilezas reveladoras en este proceso de comunicación nosotros sabemos identificar algunas cosas que no tienen nada tanto que ver como con la palabra directa sino más con el significado implícito de la comunicación tenemos tendencia a ocultar y filtrar informaciones con las que no nos sentimos cómodos cómo vamos a manejar estos intercambios de comunicación como los empleados van a poder manejar la expresión corporal por lo tanto la efectiva intervención de nosotros como profesionales debe facilitar esa conexión emocional requerida para que los empleados puedan asumir ese compromiso y motorizar los cambios o sea está este acompañamiento en el proceso de comunicación es clave pero todo esto se tiene que dar dentro de un contexto en el cual podamos trabajar con los líderes en la creación de estos espacios de discusión conjunta va a haber incertidumbre son líderes que también están sometidos a presión tanto personal como laboral por lo tanto aquí tenemos nosotros que trabajar un poco con lo que son técnicas de trabajo en equipo a nivel de estos líderes creando estos espacios para que para que podamos tener conversaciones inteligentes para que pueda generarse confianza entre estos líderes expresar sus miedos sus temores e ir pudiendo juntos hacer un espacio de aprendizaje para poder trabajar con los empleados a nivel de toda la organización y finalmente pues nos queda el plano operativo muy bien definimos la estrategia definimos cómo vamos a comunicarla qué herramientas vamos a utilizar cómo las vamos a medir pero ahora que debemos hacer como profesionales de recursos humanos para que los líderes tengan las herramientas necesarias para poder gestionar los retos de esta transición obviamente que todos los sistemas de recursos humanos deben ser un poco redefinidos se deben incluir planes mucho más realistas de trabajo como hemos dicho que incluyan planes de capacitación y desarrollo continuo salario basados más en destrezas y desempeño más que simplemente en antigüedad opuesto formas de diseño de los roles o descripciones de puestos mucho más enriquecidas estructuras mucho más horizontales y flexibles modos distintos de reconocer también el esfuerzo y recompensar tomando en cuenta lo que cada empleado valora y el equilibrio vida trabajo existen múltiples opciones creativas en subsistemas de recursos humanos yo pienso que ahí existen en el mercado muchos retos y mucha información y muchas prácticas de las cuales podemos tomar mal muchas que ya están implementadas en países desarrollados y otras que están en la espera simplemente de que las tomemos como propias en nuestras organizaciones cito por ejemplo un modelo de beneficio flexible concepto que se ha usado hace mucho tiempo y que paradójicamente no muchas empresas lo usan siempre me ha parecido un concepto innovador novedoso que genera en realidad simplemente tener un mapa de beneficios que no es lo que la empresa quiera es entendiendo las necesidades particulares de nuestro empleado hacer una especie de menú y como el mismo costo que estamos utilizando para dar beneficios customizar esos beneficios y hacerle llegar a cada empleado el beneficio que más le ajuste o que más le acomode a sus necesidades de esto nos permite racionalizar el uso de los gastos no vamos a gastar más quizás pudiéramos hasta gastar menos porque pueden haber muchos estos beneficios que no impliquen dinero horarios flexibles por ejemplo que está tan sobre la mesa eso no genera un costo directo cambiándolo por un beneficio que hoy en día sí puede tener un desembolso importante para la empresa si pudiéramos incluso estar generando ahorros y lo más importante generamos lealtad porque porque comprometemos un poco al empleado al atender una necesidad muy particular que tiene que hasta ahora pues no había sido tomada en consideración entonces sabemos que bajo el entorno actual y esta incertidumbre excesiva también hay muchos comportamientos en las empresas algunas empresas necesitan definitivamente buscar puntos de apalancamiento y sentir control sobre la operación y a veces se van por tendencias muy tradicionales reduce gastos reduce puestos a una estructura mucho más más rígida y es normal es normal porque los empresarios sienten o los líderes sienten que así pueden tener el control sin embargo nosotros como profesionales de la materia sabemos que bajo la incertidumbre las organizaciones si no tienen la disposición de innovar y enfrentar riesgos no van a avanzar pero eso demanda de cambios sobre todo en la cultura continua de aprendizaje ahí tenemos que apoyar a la organización para que entienda que ahora hay ciclos continuos que van a corresponder que son innovar implementar evaluar y ajustar asumir riesgo de demanda de oportunidades y hay que abrir el espacio para que los empleados también se atrevan a tomar decisiones se atrevan a proponer soluciones y también permitir aquí que se equivoque a veces las organizaciones no toleramos las equivocaciones y cuando el empleado no ver la capacidad para poder arriesgarse y tomar una decisión aunque haya una consecuencia medida y se equivoque pues no se va a atrever entonces aquí hay un pequeño una pequeña trampa diría yo y es en la forma en cómo las organizaciones dejamos que los empleados innoven propongan y puedan también tener el espacio para equivocarse porque de los errores que vamos a ir haciendo los ajustes necesarios ya que es importante incentivar la participación si queremos en estos momentos creatividad y queremos llamar a los empleados a que participen en ideas para poder incorporar nuevos retos que permita que la organización se vuelva entonces si es bien es cierto que el COVID-19 nos sorprendió pero también yo creo que nos ofreció la oportunidad a los líderes de recursos humanos de mostrar su capacidad para desplegar de forma efectiva planes de contingencia frente a un evento masivo como el que hemos tenido y bajo el comportamiento que ha mostrado el líder de recursos humanos yo a veces digo que siempre se compara y a menudo pues la función de recursos humanos con la del médico paradójicamente porque bueno el médico a nivel de personas y el otro a nivel de organización que hacen hacemos diagnóstico mientras más asertivo sea el diagnóstico y más profundo sea ese diagnóstico y mejor entendamos las causas raíces que generan la enfermedad o el problema más asertivo seremos proponiendo tratamientos más especializados menos especializados y manteniendo esta similitud en esta crisis los sanitarios han sido claves en el cuidado de la salud y pienso que los líderes de recursos humanos han sido clave en la salud de las organizaciones en este momento por lo tanto pienso que tenemos una excelente oportunidad para tomar decisiones de mayor impacto creo que estamos frente a un momento histórico para los líderes de recursos humanos sugerir en este momento cursos de acción dignos de confianza no caer en el riesgo de copiar modelos o prácticas sin validar su factibilidad dentro de nuestra cultura cuidando puedes aplicar no aplicar remedios que no sean los adecuados en esto se basa la credibilidad de los profesionales de recursos humanos por ello los invito a que simplemente sigamos demostrando que tenemos toda la capacidad y las herramientas para poder apoyar a los líderes y empresarios en el manejo del cambio y posicionar a nuestras organizaciones en el estado correcto que queremos muchas gracias espero que esto les sea de utilidad a todos